Lucrecia, el noble Giacomo ha devuelto mi dote. Le dijo a mi padre que nuestro compromiso estaba roto. ¿Por qué? Ya no soy virgen. Tu hermano Juan me tomó. ¿Te violó? No. ¿Fue por tu voluntad? ¿Cómo pudiste dejar que eso pasara? ¿Acaso no te conté lo que le hizo a su esposo? Es ahora el momento de sermonearme. Mi vida está hecha añicos. Mi padre me ha repudiado. Fue muy tonto. Estoy muerta, Lucrecia, estoy muerta. No, estúpida Necia. No estarás muerta hasta que estés muerta. Juan Borgia ni se crea tan bonito. ¿Qué puedo hacer? Decirle a Yacomo que es un rumor. Habladurías de taberna que todavía eres virgen. Los Borgia sois todos iguales. Un conciliábulo de embusteros. ¡Entonces sufre con tu verdad! De hecho, Lucrecia está bien, está siendo inteligente. ¿Rosalina? No estarás muerta hasta que estés muerta. No. ¡Qué muerte más falsa! No. ¡No!